El Centro de Convenciones Plaza América, situado en la península cubana de Icacos, acogerá la decimocuarta edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, del 11 al 13 de septiembre próximo, según informó su comité organizador en conferencias de prensa. El evento tendrá como temática principal la evolución de la gastronomía en Cuba y pretende promover el intercambio de experiencias entre los conocedores del sector y aplicar las nuevas tendencias en el posicionamiento de Cuba como un destino de interés en materia culinaria. Conferencias, presentaciones, exposiciones de proveedores nacionales e internacionales que ya han confirmado, otros que están pendientes de confirmación, más de ocho países participantes y tres pendientes también de confirmar su participación. Está Chile, está España, confirmó China, Brasil, está Italia, Francia, representado por empresas, de esas naciones. Está Cuba, por supuesto, con un grupo de empresas nacionales que estarán allí también representadas. Sabores, destrezas y modernidad del habano somerier en Cuba, la enseñanza de la gastronomía, su rol educativo y economía circular de la gastronomía cubana son algunas de las temáticas que se abordarán en las conferencias. Promueve como evento académico que es la socialización de experiencias y saberes en aras de solucionar problemas objetivos y a veces subjetivos asociados a la técnica gastronómica. En este caso es un evento cuyo tema es precisamente la evolución de la gastronomía cubana, un tema recurrente y pertinente al calor de un contexto socioeconómico complejo en el cual deviene un proceso de evolución de evolución la gastronomía precisamente en busca de la sostenibilidad de las ofertas, en este caso nuestra como empresa turística. Varadero Gourmet, a realizarse del 11 al 13 de septiembre próximo en el mayor balneario y polo turístico del país, busca promover una expresión cultural que engloba saberes y prácticas culinarias transmitidas de generación en generación asociadas a métodos tradicionales de producción agrícola, ganadera y pesquera. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional.